Tu eres la tristeza de mis ojos, tu eres el silencio, me pido en el respeto y por mi costo, el tiempo que he sufrido por tu amor. Conmigo quiero olvidar el pensamiento, pues siempre estoy bechando en el ayer, prefiero estar contigo que desierto, y tanto que me duele que ser. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se lo quieran, se van a buscar y estar mirando todos, amor eterno. Ven a olvidarme, pero yo temprano estaré contigo para seguir a la luz.